Hola, soy Orlando Ponce, soy esposo de Leslie Quiroz. Tenemos un pequeño niño de 9 años, Mateo, el cual fue diagnosticado con autismo desde los 3 años. En la actualidad tiene 9 y nos enteramos del tratamiento y de la alternativa que nos da este centro médico mediante Facebook. Llegamos hasta acá esperanzados en que sea una buena alternativa, como reitero, y nos dé la solución que estamos buscando para que nuestro hijo pueda salir de este problema del cual le aqueja en este momento. Bueno, nos dimos cuenta con las primeras señales cuando Mateito tenía 3 años. Conductas muy repetitivas, cero contacto visual, de lenguaje ni que decir, absolutamente ni una palabra. Podías ponerte frente a él, cara a cara, pero él no te miraba. Conocimos este tratamiento médico mediante el Facebook. Es por eso que nos unimos de bastante información, logramos tomar contacto con personas que ya habían venido anteriormente a realizar este tratamiento y sobre esa base es que nosotros decidimos optar por esta alternativa, la cual nos está generando bastante expectativa y mucha esperanza para poder sacar al niño adelante. Como decía, desde hace un momento hemos recurrido a una serie de tratamientos médicos, los cuales definitivamente han ayudado y han hecho que Mateo pueda evolucionar positivamente hasta la fecha. Creo que estamos a un paso de poder salir de este problema que nos aqueja y tenemos de entero la esperanza que este tratamiento, el cual ha sido corroborado por nosotros mediante testimonios de personas que ya vinieron anteriormente, es bastante efectivo. Bueno, yo personalmente me imaginaba que era un tratamiento muy invasivo. Sí teníamos miedo, no solo ello, ¿no? O sea, desde el viaje, la lejanía, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero realmente para Alegría Nuestra hemos sido recibidos muy bien desde la llegada al aeropuerto, todas las comodidades que se dan en la clínica, el equipo, la paciencia, el doctor, ni que se diga, muy amablemente nos ha despejado todas las dudas que teníamos y realmente muy contentos de poder estar acá. También indicar sobre la ubicación, también que es muy importante, de la misma clínica. Ya tenemos muchas alternativas en la zona, sobre todo para los extranjeros, ¿no? Desde la alimentación, comodidades y todo lo que tiene que ver. Y bueno, en sí, en el tratamiento mismo, estamos muy contentos porque el equipo es muy profesional, le han tenido mucha paciencia a nuestro niño y realmente estamos yéndonos con una esperanza muy grande de que este tratamiento de células madre haga el efecto que queremos en nuestro hijo. Lo que queremos es mejorar la interrelación con otros, queremos que él pueda tener fluidez en el lenguaje, que es algo que siempre hemos buscado, y bueno, poder llevar una vida en general, ¿no? Lo más normal posible de acá en adelante. Las terapias en las cuales se ha ido sometiendo el niño son, consideramos, totalmente necesarias. Son varias acciones que están realizando con él. Debemos mencionar, por ejemplo, la cámara hiperbárica. También, asimismo, los otros procedimientos que están realizando, pero principalmente a lo que vinimos, que son las células madres, a lo cual tenemos bastante temor de que pudiera ser invasivo, de que podría causarle algún daño, podría causarle algún trauma al niño. Sin embargo, hemos visto que con la profesionalidad que se manejan los médicos acá, los profesionales, es que prácticamente ha pasado inadvertido. Ha sido como un paseo médico simplemente, el cual el niño no ha tenido ningún trauma. No ha sido nada que pueda generar en el niño, tal vez algún temor, o le pueda generar alguna situación totalmente incómoda. Bueno, respecto a las comodidades que hemos tenido, la habitación, hay que decir, con todas las condiciones que se debe tener en un hospital, la pulcritud de primera, la limpieza todo el tiempo, y todos los medios que se nos ha ofrecido, los espacios comunes incluso de la clínica son bastante agradables, y bueno, hemos aprovechado también de conocer un poquito de otras familias que vienen, y reunirnos, ¿no?, gente de diferentes partes del mundo, que en general estamos buscando el bienestar para nuestros hijos, para tantos casos que se han tratado con células madre. Así que realmente es súper recomendable para la gente que está pensando en llegar hasta Tailandia, hasta Bangkok, que es un viaje largo, sí, pero realmente vale la pena. Y bueno, finalmente quisiera complementar también sobre la dieta que se le da al paciente. Comida de primera, muy saludable, muy sana. Nuestro niño ha estado súper feliz, creo que esperando siempre la hora de las comidas, así que también es un complemento, ¿no? Sabemos que estos tratamientos son integrales, que tienen que ver mucho con la alimentación saludable, y es algo que también en BVH se ha tomado en cuenta. Así que estamos realmente muy contentos, y ya con un pie para irnos a casa, y si Dios quiere, volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!